¿Alguna vez te has preguntado, puedo amar a otra persona si no me amo a mí misma? Esta situación tiene que ver con el hambre de amor emocional, que es característico de las personas que no se sintieron suficientemente amadas, valoradas, acompañadas, sostenidas, reconocidas mientras iban creciendo. Al crecer, nuestra incapacidad para internalizar el amor de nuestros padres nos deja con un deseo insaciable de ser amados, porque no sentimos el amor dentro de nosotros mismos. Creemos que está allá afuera y que simplemente tenemos que encontrarlo. Esta necesidad nos hace tolerar todo tipo de relaciones, ya sean secretas, abusivas, mutuas, intermitentes, tóxicas, etc. Hacemos todo lo posible por obtener el reconocimiento, la aprobación y la atención de los demás. Pero nada es suficiente para el deseo de amor. Aunque la otra persona nos mire, nos aprecie, nos ame y nos preste atención, no es suficiente. No pensamos que lo merezcamos, por lo que siempre necesitamos más. Esto nos causará muchos problemas en nuestras relaciones íntimas, especialmente con nuestra pareja. Si nos reconocemos en estos patrones de relación, tenemos una solución. Es posible cambiar. Lo primero es reconocer que el amor que perdimos no lo vamos a encontrar allá afuera. Se trata de dejar de responsabilizar a los demás de nuestros sentimientos. Al final, puedes iniciar un viaje interior que nos devuelva al amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.